qué onda mi gente estamos aquí en anglers y esta vez estoy aquí para recomendarles cómo atrapar estos peces ahorita en verano una de las preguntas que mucha gente me hace por qué no puedo atrapar estos peces he ido varias veces a pescar y no puedo atrapar ni siquiera perch y pues rockfish mucho menos quiero mostrarles un aparejo muy común que yo uso demasiado esto es mi experiencia es un pequeño barón rick se llama o aparejo al fondo se los muestro rapidito aquí es donde vas a poner tu sin que era tu plomada y estos aparejos por supuesto los los encuentras aquí en anglers algo muy importante porque no atrapas peces a veces es porque estás usando a anzuelos muy grandes el número correcto podría ser número 6 que aquí se puede ver esto le agrega extra a la hora de estar pescando tiene que ser anzuelos pequeños ya el tamaño del anzuelo pues a la diferencia en atrapar y no atrapar peces así que si quieres salir a atrapar estos peces en cualquier parte de la bahía o río pendiente con eso no estoy usando anzuelos tan grandes y ya estos anzuelos tú los puedes poner con cualquier canada como lombrices de sangre como camps como camarón las carnadas que tiene en verse aquí otro aparejo que te voy a recomendar buenísimo que en los tiene es la chesa pixabiki se llama y aquí se los muestro es buenísimo por ahí está yo lo he usado muchas veces inclusive algo que me sorprendió y que me gustó mucho de este aparejo señores es que a veces ni siquiera le pones carnada y funciona atrapa peces ahora igual tú lo puedes poner un poco de carnada lombrices clams camarones lo que ya nombramos y va a funcionar mucho mejor esto para el perch y para el spa es buenísimo otra cosa que les quiero recomendar porque a veces las carnadas se acaban es esto esto es una carnada muy común pero que pocas veces usamos nosotros los pescadores pero funciona buenísimo en tiempo de verano se las súper recomiendo esto también lo tiene en inglés todo esto lo vas a encontrar aquí en inglés en la tienda recuerda que alex está aquí la mayor parte del tiempo y si no hablas inglés alex te puede ayudar yo voy a estar próximamente aquí los fines de semana para responder sus preguntas de pesca que tengan para mí por ahí así que las fish bites cortas un pequeño pedacito nada más lo pones en un anzuelo como éste o el aparejo que les mostré este con fish bites y vas a atrapar perch vas a atrapar spot para el rockfish es una historia diferente pero en inglés también tiene las carnadas para rockfish lo que te recomiendo para rockfish es buscar por ellos en la tarde y parte de la noche que es donde vas a tener mejor oportunidades de atraparlos ya sea de bote o sea de la orilla de la playa las carnadas tu mejor opción ahorita mismo va a ser pillar crab soft crab y quizás spot vivo para atrapar estos rockfish creo que es todo lo que quiero compartirlo con ustedes recuerden que para atrapar peces el número del anzuelo es key y tiene que ser una vez más se lo muestro one more time here número 6 algo pequeño 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 para que el pez se pueda tragar el anzuelo y pueda atraparlo puede atraparlo ahí está salud para todos y pues muchas gracias por ahí